...de ser agradecidos, amor con amor se paga, faltan 34 días para que vayamos todos a las urnas y que bueno es que vayan pensando todos, vayamos pensando todos los aquí presentes de que tenemos que comunicar a todos los pueblos de Tabasco, a todas las rancherías, a todos los poblados, a todas las colonias, a todos los fraccionamientos, en todas partes donde hay ciudadanos de que el tiempo del cambio en Tabasco ha llegado, hoy acompañan en este evento de cordialidad ciudadana al señor licenciado Arturo Núñez, el compañero muy querido y respetado, anfitrión de este evento, Alberto Caso Becerra, bienvenido. Jóvenes de Tabasco, para la próxima diputada, próximamente diputada, anfitrión junto con los compañeros que también son anfitriones, el compañero Augusto Mendoza y mi querido y extrañable amigo Ovinio Chablé Martínez Escobar. ¡Fuerte el aplauso! Acompañan también al señor licenciado Arturo Núñez, el próximo presidente municipal de centro, Humberto de los Santos Bertruy. ¡A ver, la muñeja! ¡Muñe, muñeja, 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 muñeja! A ver, ahora cómo tiene el pueblo el Humberto Humberto. Díganle a Humberto, a Humberto de los Santos Bertruy, que la gente no sale a votar, pero hay que tener a los representantes.